El trabajo en conjunto deja frutos positivos. Es por eso que el Organismo de Investigación Judicial, la Fiscalía y la Fuerza Pública en el Valle del General estrechan lazos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y dar frutos más positivos a la hora de enfrentar alguna situación delictiva que se pueda dar en la zona y en los cantones cercanos como Buenos Aires de Punta Arenas y Osa. Bueno, para que ustedes tengan conocimiento, nosotros es muy importante que la comunidad lo conozca. Nosotros normalmente nos reunimos una vez al mes para ver todas las, principalmente los hechos delictivos y hacer una valoración de los casos que normalmente ocurren en el cantón. Y con esto poder nosotros también establecer estrategias de persecución policial para poder ser efectivas. Todo este trabajo en grupo colabora en cuanto a detenciones y procesos judiciales más prontos, aprovechando en varios casos la flagrancia. Las detenciones para poder hacer efectivo, tal vez que la Administración de Justicia también pueda llevar a los procesos los casos importantes que tenemos y también para poder también conocer un poquito de la dinámica de cómo se está comportando tanto el cantón como la región general, que son tres cantones realmente lo que abarca este circuito. El director del Organismo de Investigación Judicial dejó claro que es importante que la comunidad sepa del trabajo que se hace y los frutos positivos que se cosechan. Es importante que la comunidad de forma transparente, nosotros las instituciones públicas o los integrantes de las instituciones públicas podamos venir aquí y ofrecer realmente una explicación o bien un informe sobre todo lo realizado en los años que están terminando. Hoy yo creo que espero que llegue muy buena cantidad de ciudadanos aquí del cantón. Otro aspecto que destacó Trejos es la importancia de que los ciudadanos aclaren dudas. Para hacer consultas, para inquietudes y para dudas. Ojalá que podamos de una u otra forma poder cumplir con el propósito de hoy y nosotros poder colaborar con esta rendición de cuentas a la que fuimos invitados. El trabajo en cuanto a seguridad se ve reflejado en Pérez Celedón, pues los números en cuanto a delitos vienen a la baja en esta zona del sur.